Preparados, listos, ¡fuera! Al concesionario Toyota número uno en volumen de Houston, Fred Haas Toyota World. Con el mayor inventario de Toyota en Houston, Fred Haas Toyota World hace que sea fácil encontrar el Toyota que estás buscando. Compra Toyota suavos y sin pagos durante 90 días. Además, ahorra en la mayor selección de vehículos usados y certificados en Texas. Compra desde $12,000. Además, obtenga una garantía de por vida del motor. Haz clic, llama o visita Fred Haas Toyota World. ¡Gracias!